Hola que tal, espero que estén muy bien en el video de hoy les apoya Hola que tal, espero que estén super bien en el video de hoy, les voy a mostrar, les voy a recomendar algo que me regalaron es un producto que es un blanqueamiento dental, entonces ustedes saben que un blanqueamiento es super costoso y la solución es esta Resulta que este tratamiento estaba en oferta y venía esto con una coronas claves y aquí más o menos les voy a explicar como lo que me gustó, lo que no me gustó y así esto se llama 3D Whitewear Strips, algo así, resulta que esto es un blanqueamiento dental que creo que lo hizo como que Shakira si, las banditas de Shakira o eso, entonces esto lo que sirve es que en una semana tus dientes se van a volver más blancos si lo quieren y yo la verdad no sabía que mis dientes estaban amarillos hasta que progresen y pues bueno, en realidad no asustar cuando yo les voy a hacer las fotos, cuando vayan pasando las fotos porque en verdad yo sí tenía los dientes, pues es que yo no tengo los dientes perfectos, ¿sí? y puede que en cámara o en fotos a uno como que leyes le ayuden, pero en realidad yo sí los tenía amarillos porque yo utilicé brackets entonces los dientes los tenía manchados, pero pues la verdad que a mí no me fijaba en esto entonces, bueno, cuando yo empecé a hacer las banditas, al principio como que no estaba de diferencia, así como que me dio la misma pero yo ahorita que terminé un tratamiento delante bien después, la verdad como que uff, total cambió muchísimo lo más recomendable de esto es que se use solamente dos veces al año lo más recomendable de lo que tiene este video, son unas banditas y me voy a poner la misma se las tienes que poner en la parte de arriba y en la parte de abajo, durante el día y durante la noche, por una semana. Aquí dice que dientes visiblemente más blancos en tres días y la verdad es que sí, sí me acuerdo. La verdad es que sí, cuando sí me funcionó y yo lo pudiera recomendar. Pero bueno, ahora vienen las cosas negativas. Resulta que mis dientes eran sensibles cuando yo tenía como 10 años, entonces mi encía sangraba y pues ya con el tiempo pues se me fue. Pero resulta que como al tercer día o al cuarto día que yo estaba utilizando esto, me empezó a sangrar la encía cuando me cepillaba. Entonces, eso fue lo que me gustó porque como que me ponía las guantitas y luego me iban a cepillar y como que me sangraba y me lastimaba y como que no. Entonces, después de tres días, lo que yo hice fue suspender un día y esperar como que otra vez un video normal y ya luego a lo último pues, no sé, pues las acabé todas. En este momento me está ardiendo esta arte. Esta arte. Muchísimo. Siento como si se me estuviera durmiendo. Pero se ven unos blancos, ¿no? Ya empieza a doler. Pero no así muchísimo, muchísimo, pero sí. El tratamiento dice que uno tiene que ponérsela media hora. Pero ustedes saben como somos nosotros y pues como que queremos que nos blanqueen más, entonces duramos más tiempo, ¿verdad? Entonces yo como que duraba como que treinta, cuarenta minutos. Y pues me las quitaba. Al principio iba a ser como incómodo ponérselas porque las va a sacar y, ¿no? Cada activación así, pero bueno, luego ya unos acostumbrados. Bueno, espero que no me juzguen por tenerlos en tus pedidos. Pero solamente quería mostrarles que a mí sí me funcionó y que de cuarenta minutos también, ¿sí? Por ejemplo, están buscando algún blanqueamiento en un lado de atrás y de salida. Porque es que esos blanqueamientos también duelen, ¿sí? A mí me han contado que duelen muchísimo y se duelen los centros muy sencillos. Aquí también hay una cajita y dice que, pues a ver los malos, pues quién sabe, cumplen 14 sobras. Cada año cumplen una cinta para los dientes, el primer y una cinta para los dientes de salida. Y, pues ahí, la restricción. Realmente es un tratamiento súper fácil. Solo tienes que hacer constante y, pues, obvio. Lo que no se sugiere es como comer cosas que tengan tinta, como por ejemplo, los vestíes, los cafés, sí, todo lo que tengan como color. Y es mejor con un celular con piquillo. Después del tratamiento, pues, seguirte cepillando, porque mientras uno hace el tratamiento, uno como que se pilla de medio, en tal lugar, se va a hacer, se pilla de todo. Por ejemplo, ya luego, cuando hay una idea de vida, ahora lo siguiente, no se les deja cepillar y pueden poder suscribir a nuestro video. Lo siento seguro de una cinta. Pero, pues, ya, este era todo el video que quería mostrarles. Espero que les haya gustado, que les sirva y que les va a poner todo el tema. A ver si es que me funciona. Y, quizás, cuando vuelva a probar cosas, a ver si me gustó o lo que pienso, tal vez se me pueda seguir subiendo. Y, pues, para que así compartamos y encontremos la solución a cosas, ¿verdad? Así que, adiós.